Ada Mari López fue dada de alta anteriormente tras permanecer varias semanas en el hospital para continuar su recuperación en casa. De acuerdo con la misma Ada, fue hospitalizada de emergencia por influenza, sin embargo, la revista TV Nota señala que el motivo se dio por un tratamiento de fertilidad que salió mal. Supuestamente Ada Mari López estuvo hospitalizada por 34 días, debido a que decidió realizarse un tratamiento de fertilidad que casi le cuesta la vida. Ada Mari se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro para poder embarazarse nuevamente. Ya lo había intentado hace un par de años cuando tenía 45, pero no pegó, y hace poco se le volvió a meter en la cabeza la idea de ser madre, contó a TV Notas una presunta persona cercana a Ada Mari López. El tratamiento es a base de hormonas y aunque ella sabía que los medicamentos podrían dañarla, quiso intentarlo. Lo malo fue que las hormonas le elevaron la presión a tal grado, que pudo darle un derrame cerebral y los doctores decidieron inducirla a coma. Además, Ada Mari López se encuentra en su hogar bajo los cuidados de Toni Costa y su pequeña hija Alahía. Está recuperándose en casa, súper cuidada por Toni y por su nena. Lo que vivió no fue fácil y pudo haber pasado algo mucho más grave. Gracias a Dios, no fue así y ahora ella está consciente de que arriesgó su vida, manifestó el supuesto amigo de Ada Mari López. A mediados del pasado mes de noviembre, a través de una llamada telefónica en vivo en el programa Un Nuevo Día, Ada Mari López comentó tras salir del hospital, aquí estoy en mi casa, ya más recuperada. Y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones. Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto, hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas. Pero estoy bien en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y voy a regresar a la normalidad, resaltada en aquella ocasión, en esta nota.